Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Se vino el frío. Buenas noches, Patricia. Sí, buenas noches, Juan Carlos. Terrible. Pero usted nota un poco ronca. Sí, terrible. A mí cualquier frío me mata. Ay, ay, ay. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. 11 grados. Está fresco. Bueno, pero un fresco depende del físico. Estamos acostumbrados a pasar cerca de los 40 grados. Pero viene calor el fin de semana, dicen. Pero aparte hay que matar mosquitos. Es que yo no sé si se mata el mosquito. Ayer Patricia dio una información que no es tan así, ¿no? Yo te digo que en mi casa... Exactamente. Hoy un biólogo también nos decía lo mismo, que este mosquito es mucho más resistente, que están viendo que las larvas ya no las matan tan fácilmente. Yo te digo, en mi casa estaban los mosquitos, abrías la puerta y estaban todos afuera. Hoy no se vio. Pero a lo mejor se han escondido, a lo mejor se han escondido, porque dijeron, no vamos a picar a este a ver si nos sacan televisión. Sí, pero lo que venía gastando en insecticida era tremendo, porque aparte te lo están cobrando, parece que lo hacen con oro, no sé con qué. Bueno, pero Miguel Campos lo sacó con el aerosol y el mosquito que decía, no, yo no soy de los... Del dengue. Del dengue, no soy... Y tiene razón. No soy así. Bueno, uno de los temas que hoy nos vamos a plantear es si los chicos leen. Y si leen, ¿qué leen? Y por dónde. Y por dónde lo leen. Y si lo entienden lo que leen. Son muchos los interrogantes. Yo creo que hay para todos los gustos la respuesta. Pero esto lo vamos a tratar dentro de un próximo bloque. Hoy presentamos a nuestro invitado en este bloque. Está con nosotros Marcelo Molina, el dirige el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, yo creo que es un tema clave. Estamos para charlar varias cosas ligadas a la electricidad. Aparentemente, la gran crisis mundial que se viene es de falta de electricidad. O de demasiado consumo de electricidad. Claro. Señores, comenzamos con las noticias. Bueno, precisamente vamos a hablar también de la universidad. Porque ha aparecido un ranking de universidades. Es que la noticia que ha sido hoy en todo el país es que por carreras, más que por carreras, por temática, porque no son las mismas carreras en todo el mundo, la Universidad de Buenos Aires tenía seis carreras muy bien posicionadas mundialmente. Sí, sí. Entonces, ante eso, obviamente uno pone la Universidad Nacional de San Juan, cuáles son las carreras que tiene posicionadas. No ha entrado en este ranking. Han entrado las otras universidades, pero no la de San Juan. Entonces, bueno, cómo está la universidad completa, ya no por carreras. Y no entra tampoco en lo que es a nivel mundial. Recién entra en lo que es Sudamérica. No a nivel mundial, porque está fuera de lo que es el ranking. Bueno, en Sudamérica, de 315 universidades que se tienen en cuenta, está 192. Pero aquí hay que ver qué es lo que se tiene en cuenta y cómo está. Porque obviamente en este ranking se toman cuestiones que tienen que ver. Por ejemplo, la universidad está muy bien en proporción de estudiantes con profesores. Es decir, la cantidad de estudiantes con profesores que dan las carreras tiene 73,2 sobre 100. Un buen promedio. No está mal el impacto en la web. Dentro de eso, podría estar muchísimo mejor, 25 sobre 100. Pero dentro de eso es lo que más le suma. Pero, por ejemplo, artículos publicados por facultad, muy mal. Bueno, si a nosotros nos cuesta conseguir un colaborador para que escribe una nota de 3.000 caracteres, se lo podemos pedir a un chico del secundario, pero nos cuesta muchísimo que alguien de la universidad escriba. No que publique ya, que escriba un artículo. En la red internacional de investigación, 18 sobre 100. La reputación del empleador, que eso se ha empezado a preguntar ahora, 3,7 sobre 100. ¿Sobre 100? Ahí te das cuenta que no está inserta en lo que es la parte productiva. ¿Y qué es así? Y quizás hay mucha gente trabajando en empresas que surgieron de las universidades de San Juan. No quiere decir que no estén trabajando en empresas. Pero el empleador no está tomando a alguien, fijándose, no, egresó de la universidad y le doy un valor que venga de la universidad de San Juan. Y quizás es un muy buen profesional formado en la universidad. Pero cuando le preguntan al empleador, el empleador no dimensiona que ese empleado que le está produciendo incluso mucha ganancia o muy bueno, viene de la universidad de San Juan. Esto tal vez no está tan instalado en la Argentina, pero el ranking de universidades es muy bien mirado, sobre todo en países como Estados Unidos. No es lo mismo venir de una universidad que es primera, segunda o tercera, que venir de Miami, por ejemplo, que es a lo mejor la 80 o 90. Después de eso se fijan en el profesional, qué puntuación tuvo el profesional durante su estudio. Entonces, por encima de la empatía, la simpatía, lo que quieran, está cómo te fue. No es lo mismo ser medalla de oro que tener un promedio de 4.50, ¿no? Bueno, cita por artículos es 6,5 sobre 100. Es decir, poco citada en las investigaciones internacionales también la Universidad de San Juan. Y lo último, reputación académica, 15 sobre 100. Para tener idea de dónde hay que trabajar si se quiere subir en estos rankings. No es que sea una cuestión aleatoria, son investigaciones muy prestigiosas. ¿Qué es lo que permite este ranking a nivel mundial? Ojo, esto tiene mucho peso en los alumnos cuando deciden qué universidad estudiar, los que pueden elegir. Entonces, se fijan en eso, lo van comparando con diferentes universidades y a partir de ahí se decide. Por eso cuando te dicen que no vengan los extranjeros a estudiar, eso te da puntaje como universidad. Y lógico que te da... Que haya extranjeros estudiando en tu universidad e incluso docentes extranjeros también dando clases en tu universidad también te da puntaje. No se hacen los ajustes diciendo que no venga alguien de afuera a estudiar gratis. Eso te da reputación. Bueno, te doy otro dato. Yo recuerdo, yo estudié ingeniería de mina un tiempo. En aquel tiempo, cualquier controversia en cualquier contrato que se planteara, al menos en América Latina, en tema minero, la referencia era el Instituto de San Juan de Minería. Después esto se perdió. Se pasó una interna, una serie de problemas y ya dejó de ser referencia en minería. O sea, hoy vale más un análisis hecho en Canadá que un análisis hecho en San Juan. Y esto es fundamental. Porque si somos una provincia minera, tenemos que tener un gran instituto de minería, súper creíble. Imagínense... Juan Carlos, hace 10 años se discutió si los fondos que venían de la minería, por la mina que estaba entre Catamarca y Tucumán, tenían que ser aceptados o no de la universidad porque venían de la minería. En vez de decir, bueno, lo aceptemos para tal cosa. Pero independientemente de eso, vos presentás un proyecto minero y estás hablando de reservas, de posibilidades de extracción. Y esto, los capitales cotizan en bolsa y tienen que venir de alguien muy creíble. Porque la minería no es que venga una empresa tal, que a lo mejor es operadora, pero los capitales generalmente son los horristas de distintos países. Y aparecen en una etapa posterior. La investigación la hace la empresa más chica, por lo general. Todo tiene que ver con todo. Lo que no se puede evitar son las consecuencias. Bueno, en serio ya vamos a chaldar estos temas con nuestro invitado. Sí, porque Marcelo... Porque la universidad quizás como universidad esté 192 sobre 315, pero hay institutos que sí tienen su prestigio. Claro que sí. Yo puedo, perdón, puedo hablar por el mío. Sí. El Instituto de Energía Eléctrica tiene mejores índices que la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí, seguramente. Pero nosotros como instituto lo que no tenemos es una masa crítica y un peso determinado para entrar en los rankings, porque tienen un límite de cantidad, por ejemplo. Para poder medir la cantidad de publicaciones tiene que tener un límite inferior de publicaciones. No somos pocos, no entramos en ese ranking a modo individual. A modo global es un promedio, claro, entre todas las carreras y profesiones. Yo creo que algo que hizo muy bien el instituto es tomar atajos. Creo que yo llamo tomar atajos. Por ahí, enviar gente a estudiar a Alemania, como hizo con la colaboración del Instituto Alemán y de Úrsula Bremer, una gran mujer. Mandaron gente a prepararse. ¿Cuándo volvieron? Tenían excelentes profesores muy bien formados. Y muchas relaciones. Y muchas relaciones internacionales. Y ganaban contratos en cualquier lugar. Lo siguen ganando. Totalmente. A modo de ejemplo, lo que decías recién de gente del exterior, tenemos actualmente 64 ingenieros de toda Latinoamérica estudiando en el instituto. Con Ecuador se han hecho muy buenos convenios. Con todos los países, prácticamente. Con todos los países. De hecho, te puedo decir que hemos tenido dos ministros de energía, uno en Ecuador, otro en Colombia. A modo de ejemplo. Yo particularmente participé en un trabajo el año pasado donde a Bukele en El Salvador le modificamos toda la ley de infraestructura eléctrica para poder incorporar tecnologías avanzadas que están llevando a algunos países del primer mundo, nada más. Y Argentina está lejos de eso todavía. Bueno, este es el tema. Cuando hablamos en general de buscar la excelencia, no es solamente en la clase política, que por supuesto tiene que tener excelencia. Es también en las universidades, es también en los gremios, es también en todos lados. No entender lo que pase, después los resultados se ven como países. Bueno, sigamos con otras noticias. Sí, hoy uno de los temas del día es el señor del tabaco. ¿Quién es el señor del tabaco? ¿El señor con una vano? Bastante complejo de entenderlo porque no es de un partido político que se defienda a alguien. Es de una estructura política que defienden a alguien. El señor del tabaco, en realidad, es un señor de apellido Otero, que tiene una empresa que se llama la tabacalera Sarandí, que surgió como una pyme muy chiquita del tabaco junto con otras empresas y empezaron a tener beneficios impositivos. Por ejemplo, el tabaco vos sabés que es perjudicial para la salud. Entonces vos como país, ¿qué es lo que haces? Que el precio del cigarrillo sea caro. Para una cuestión de que no sea tan fácil acceder al cigarrillo. Y como se hace caro, con impuestos. Entonces, dentro de lo que son los impuestos, te cobran por paquete de cigarrillo 500 y algo pesos de impuesto. No importa el valor del precio final del paquete. Esta empresa no paga esos 500 y pico pesos. Para tener una idea, esa empresa en los últimos 8 años ha dejado de tributar algo así como 2.000 millones de dólares. Entonces, dentro del paquete impositivo que iba a mandar el gobierno nacional, estaba equiparar esta empresa, que ya es más del 45% del mercado se calcula, a lo que es también Masalín, que es una multinacional. Ya no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de una empresa que compite igual, igual con las empresas internacionales. Hubieron legisladores que dijeron, ustedes modifican esto y le empiezan a cobrar estos impuestos a esta empresa, que ya no es una pyme. No aprobamos nada del proyecto. ¿Y quiénes eran los legisladores que estaban ahí? La cara visible, quien puso la cara, es el jefe del bloque del PRO, que es Ritondo. Él es el que dijo, no se aprueba nada. Pero no es que no se aprueba nada, nos sentamos a hablar. Pero no solo estaba él, había legisladores de Libertad Avanza, hay legisladores también del peronismo. Y todos se unificaron, pero más que si fuese una ley que, es decir, no hubiese hecho tantos líos Venegas-Lins con la ley de educación, como fue esta persona con la ley del tabaco. Defensa total. Tuvieron que sacarlo del gobierno porque se les caía todo. El gobernador de Salta habló de este señor del tabaco. Mi ley también habló de este señor del tabaco, criticándolo, pero tuvo que sacar la ley. Tiene más poder que el presidente. Ahora, ¿que el PRO esté defendiendo que no pague impuestos a una tabacalera? La política lo defiende. Vos imaginate que si no pagó 2.000 millones de dólares en impuestos, no es que se lo guardó en el bolsillo. Hay campaña política en esto. Pero esto en Europa, y siempre tomamos como referencia a Europa, porque en materia de derechos los que están más avanzados, Europa tendrían multas tremendas, simplemente por ser tabacalera. Porque a todos nos enseñaron que el tabaco hace mal. Menos al Estado que recauda mucho por concepto de tabaco. Un paquete de cigarrillos, cuando uno se fuma, en realidad lo que está fumándose es un montón de impuestos. Menos los paquetes de cigarrillos. Menos los paquetes de cigarrillos de esta tabacalera. No paguen esos impuestos. Bueno, pero aparte, tienen otro problema. No pueden controlar el contrabando. Entonces, tratan de que el precio argentino no sea superior al que viene de otros países. Porque no pueden controlar el contrabando y lo mismo el fumador lo va a comprar, esté donde esté. Esto es así. Bueno, está nuestro invitado, otro de los invitados. Está con nosotros también Pablo Plana, es el director de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción de la Provincia de San Juan. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Tenemos un ingeniero eléctrico y un ingeniero agrónomo. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir, veamos otros temas, Juanca. Bueno, según la directora del IPB, 8 de cada 10 beneficiarios de una casa no está al día con la apuesta. Hasta hace poco eran 4 o 5, ya estamos en el 80%. Bueno, yo creo que la situación es difícil. Pero si a alguien le ofrecen una casa y puede hasta liquidarla por poca plata, puede hasta comprarla y escriturarla a su nombre por poco dinero, seguramente hay muchísimos interesados. Porque hoy el metro de construcción de tipo IPB está en los mil dólares. Sí, mil dólares. Mil dólares. O sea que una casa de 80 metros, 75 metros, ¿cómo son estos? 60, 70 metros. Estamos hablando de 80 mil dólares. Con terrenos que tienen su jardincito. Este es un lujo que pocos países se dan. Y qué buena hora. Es parte de la calidad de vida. Pero por ahí hay cuotas que están pagando de 5 mil pesos por mes que es lo que cuesta a lo mejor el paquete de pucho. Si se puede comprar el paquete de pucho y no paga la casa. Yo creo que ahí hace falta darse una política. Y entre las cosas que hay es si va a haber descuento automático, por ejemplo, para que se le descuente directamente de los saberes. Como hay tantos descuentos de tantas cosas, ¿no? Lo que mejoraría inmediatamente los índices. Pero aparte, si saco un saco y me ponen un descuento automático, ¿cómo no va a hacer si me dan una casa? Pero aparte, en momentos en que no llegan fondos nacionales por una decisión del gobierno nacional y la cuota del IPB es solidaria. No estás pagando el valor de una casa, pero sí estás pagando la posibilidad de poder construir casas para los que actualmente no tienen. Entonces, el que pudo tener su casa solidariamente tendría que pagar la cuota para seguir construyendo para los que todavía no pueden acceder, que es un porcentaje altísimo en San Juanito. Lo que decían recién de ejemplo de Europa, esto es impensado en Europa. No pueden creer que tenga esta oportunidad de tener una casa por este valor. Y casa con comodidad. Por eso, no. Pero en Europa tienen crédito. Sí, es cierto. Ya que es imposible acceder a un crédito. Eso es cierto. Totalmente. Bueno, según Mario Capello, dirigente del radicalismo, que está con el Grupo Sarmiento, dice que habla a nivel nacional, importa tan poco la minería que han designado ministros que no saben del tema. Capello está encolumnado dentro de un sector. El Grupo Sarmiento. El Grupo Sarmiento, que tiene la PRIDA, creo que es el referente, que creían que iba a ser el ministro de Minería. Después ha habido cambios. Designan una persona, la sacan porque el gobernador no dio apoyo para una ley, cosas así. No se entiende que de las pocas posibilidades que tiene la Argentina, es en energía, en petróleo y en minería. Aparte del agro. No podemos tener siempre de esclavo el agro y sacándole un 20, 30 o 40% de lo que exporta. Es un absurdo total. Los países apoyan a quienes exportan, no les sacan parte de las ganancias. Y hay que diversificar la economía. Porque no todos preparamos nuestros hijos para que sean agricultores. También algunos los preparan para que sean mineros, que tengan otras especialidades. Cuando ya tengan las regalías, sí tenés que decirle al intendente que lo invierten en cosas productivas. Que ese es otro tema. Que ese es otro tema. Patricia Moreno. Hoy la justicia dio a conocer estadísticas que van de enero hasta el mes de abril en lo que es causas de flagrancia. 461 casos tuvieron desde el 1 de enero hasta abril. Y allí hubo un 70% de acuerdo a las estadísticas que están vinculados específicamente a robos y hurtos. Le sigue luego violencia de género, luego portación de armas y luego con 20 causas el incumplimiento a las órdenes de restricción de acercamiento. Y allí preocupa porque lo que estaban viendo es la portación de armas que está creciendo en la provincia de San Juan. Ilegalmente, por supuesto. Ahora, de robos. ¿Qué tipo de robos? Lo que es importante es determinar si se trata de primera entrada en la policía o es un ladrón constitucional. No, hay algunos que son ya... Muy bien. Entonces eso es lo que hay que tener fichado. Pero por ahí, a lo mejor es alguien que lo hizo, no sé, quería comerse un bife y por primera vez entra, tiene una causa. Todavía no es su medio de vida. No es su medio de vida. Ese es rescatable. El problema es el que ya sale a trabajar, entre comillas, y todos los días tiene que llevar algo. No, mire, es más, si me da un minuto, le cuento. El otro día también vinculando la justicia de menores en la parte penal, dio a conocer que hay, desde el 2023, nada más que en el 2023, 2.900 hechos con menores que han delinquido con causas penales. Eso es la estadística de 2.908, casos en 2023, menores. Bueno, todavía tenemos menores que cometen delitos sin muerte. Pero veo, al menos la televisión de Buenos Aires nos vuelve locos con informaciones que ya creo que crean un clima demasiado malo. En 2012 hubo dos casos de asesinato con dos menores y en el 2015 otros dos. Todos los días hay un asesinato donde interviene un chico de 14, 15 años. Pero cuando uno le escucha al juez Jorge Toro, que es de menores, dice que es, las causas donde son menores son muy pocas, mínimas. Entonces, hay información que es cruzada. Yo por eso quisiera saber la verdad alguna vez, ¿no? Estas son las estadísticas que dieron los juzgados de menores, ¿eh? En 2023 es la cantidad de casos, el juzgado que lleva el doctor Acamos y el doctor Toro. En 2023. Bueno, entonces, es para tener... Pero el propio Toro dice que no. Que no. Es que yo creo que hay cierta diferencia entre lo que realmente analiza Flagancia y lo que el sector de jueces, ¿no? Que todavía hay una disputa, ¿no? No se sabe si hay dos justicias o qué. ¿Está bien? Joana, la pregunta del día. ¿Fue penal o no fue penal cuando faltaban tres minutos para que terminara el partido? Y va a seguir siendo la pregunta. Según dijeron del VAR, que era infracción, pero desde, obviamente, el árbitro dijo que no había sido mano de advínculo. O sea, que no pasaba nada, que no pasaba nada y que siguiera. Está hablando de Boca. Sí, estamos hablando del partido que jugó ayer Boca. Y bueno, veremos. En fin, el partido terminó. Boca ganó 1 a 0 y nos vamos a quedar con la duda si fue penal o no. Porque la verdad es que no tenía idea de quién era el otro equipo. ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son los antecedentes? Yo me fui con la Libertadores. No me he fijado todavía en la Sudamericana. Yo sí estaba fijándome porque estaba en la Champions, partidazo. Sabemos que tiene el equipo de Paraguay. Y en la Libertadores. Todavía no he tenido tiempo de ver Sudamericana, pero ya voy a ir viendo campeonatos más chicos y viendo qué pasa. Yo le pregunté a Domínguez, periodista, si había sido penal. No, de ninguna manera. Puede ser. Pero, lindos partidos de la Champions. No, partidos. Muchos goles. Estamos muy lejos de la Champions. Años Luz. Se nota mucho. Es otro deporte. Sí, se nota mucho. ¿Otro deporte? Otro deporte. No juegan a lo mismo. Es arte el otro. Pero también, aparte de que sea otro deporte, es otra gente la que concurre a la cancha. Son otras las canchas. El pato es otro. Todo. Pero dan un pase de 50 metros y el que la para, realmente la para en serio. Bueno, pero están los mejores jugadores del mundo. Sí, están. Ahora no, obviamente, es otro sueldo. Pero es otro deporte. Bueno. Chaleemos un poquito, aprovechemos la presencia de los dos ingenieros para charlar de estos temas. Vamos a tener otro bloque más. Sí. La cuestión es, hoy una de las noticias fue que lo que es la mosca de los frutos, se están haciendo trabajo para ir conteniéndolas. Incluso lanzando o largando moscas que permitan el control. ¿De qué es lo que se trata, Pablo? Bueno, esta es una técnica que se viene realizando hace tiempo a través de la Dirección de Sanidad Vegetal. Y ahora lo que estamos haciendo es asociarlo con parasitodes, que es otro insecto, que lo que hace es agarra la larva de la mosca de los frutos, pone un huevo, y cuando sale la larva del parasitode, se alimenta de esa larva. Entonces mata a la larva de la mosca de los frutos. Entonces lo que estamos haciendo de forma consociada, estamos liberando mosca estéril, que es macho, y estamos liberando también parasitoides, macho y hembra, para que se establezca en el lugar. Eso sería un poquito lo que se está haciendo. Es como un laboratorio que hizo el COVID, diríamos. Exacto. Ustedes le hacen lo mismo a los mosquitos. Ahora, ¿esto parasitoide, dónde lo consiguen o lo producen acá mismo? Lo estamos produciendo, hay una línea que se está produciendo acá, el equipo de la dirección lo está produciendo, estamos también haciendo ensayos con otro tipo de parasitoide, y también queremos empezar un convenio con un parasitoide para la obesia también, que son específicos de la obesia o de mosca. Eso es lo que está haciendo el equipo en este momento. Pues es que estas plagas, cuando muchos de la inmigración que vino de Valencia, sobre todo, se vinieron, porque unas plagas les imposibilitó seguir produciendo uvas en ese sector. Es más, transformaron las fincas en productoras de naranja, que eran más resistentes. En el caso, creo que era el oído, la peronó, pero no sé cuáles eran las plagas de ese tiempo. Sí, acá en Novese no había. Acá en Novese no había. ¿Y cómo llegó? Llegó, se cree que llegó a Chile, de Chile pasó a Mendoza con maquinaria agrícola, con cosechadora sobre todo, y después de Mendoza pasó a San Juan. Creo que en el 2009, creo que estuvo, en el 2010, 9 o 10, llegó acá. O sea que tiene más de un siglo acá. Ah, 2000, tiene 10 años. Exactamente. Pero la cuestión es que se pierde el mercado. Se pierde el mercado, tienen daños económicos importantes. Lo que hay que saber también es que este control que mencionabas vos recién es una tecnología, es última tecnología, son biocontroladores. Entonces van de la mano con el ambiente, con cuidar el ambiente. También son prácticas que puede utilizar el mismo productor cerca de cosecha, porque libera estos biocontroladores y entonces no tienen que controlar con químicos y es saludable para las personas, para el consumo. Bueno, lo que hacemos nosotros acá es similar a lo que hace Mendoza. Exacto, van de la mano. Oye, ¿por qué entonces hay dos controles en el medio? Habría que controlar afuera. No en el medio, ¿es recaudatorio esto? A ver, hay una... Se trata de la barrera de Mendoza-San Juan por diferencia de estatus sanitario, fitosanitario. En realidad la barrera con Mendoza apareció cuando entró la lobesia a Mendoza y nosotros todavía no la teníamos. En este caso ya se han equiparado la situación fitosanitaria de lobesia y ahora está también la barrera por el tema mosca. Entonces no solamente es por lobesia sino por mosca. Estamos siempre hablando de la barrera de Mendoza. Después las otras barreras que están es por el tema mosca que nosotros estamos bajo un programa de control de moscas y de lobesia y todo el resto del país no. Lo que uno... Es decir, a mí me deja más tranquilo cuando me habla de tecnología que se va aplicando. Porque en realidad cuando uno va a la barrera y te echan un líquido que la otra vez nos enviaron una foto donde una vaca tomaba agua ahí. Y uno dice, tan mal no debe ser porque estaba gorda la vaca. ¿Qué es lo que se echa? ¿Es un líquido que realmente es efectivo? Mirá, lo que se pulveriza ahí es agua con cipermetrina, que es un piletroide que no es tóxico para el humano. O sea, siempre hablando en bajas dosis o para animales como vaca no es bueno que pase eso. Tiene que haber una contención ahí, tiene que hacer un reciclado. No es bueno que esté pasando eso. Y bueno, la idea es que estamos haciendo una reestructuración y reorganización para el tema de barreras. No solamente para la estructura, sino también para blindar toda la provincia. Y no solamente se va a controlar la parte de hortícola, digamos, de frutas y verduras. Sino también la idea es que empecemos a controlar el ingreso también de carne, que no se está controlando en este momento. Entonces van a pasar a ser barreras. Es la idea y es en lo que se está trabajando. Para que pasen a ser barreras fitososanitarias y tener un control de todo lo que ingresa y egresa de la provincia, que hasta el momento no se tuvo. Bueno, y creo que tendríamos que también darnos un mapeo geográfico de dónde hay que poner las barreras. Si viene de La Rioja una cosa, que si viene de Mendoza es otra. Yo creo que si San Juan se pone los pantalones largos va a tener que pensar que con Mendoza somos una unidad. No solo por llamarnos cuyos, sino una unidad comercial, de todo tipo, económica. Y encarar junto la campaña y blindar afuera. Bueno, esa es la idea, trabajar en forma asociada con Mendoza. Tanto en el control de plagas, barreras, en producción. Eso sería la idea en este momento. Bueno, sería un gran avance. Que en las barreras, que viene esto de hace 20, 30 años, creo que estaba con la Cámara de Comercio Exterior, a su vez la Cámara lo contrata con una empresa. Y no se dan muchas explicaciones de qué es lo que se hace con la plata. Entonces eso es lo que a uno le da duda de para qué se controla, para qué, lo que... Porque te preguntan, ¿trae algo? Y si uno no quiere que entren al auto, no tienen poder de policía, una empresa privada. Entonces, quizás esto manejado por el Estado directamente, porque no sé en qué sentido tienen los otros, sería más eficiente. Hace algunos años, un juez federal de San Juan iba a Mendoza y le querían obligar a abrir el baúl en Mendoza. Usted dijo, no señor. Usted es una requisa y no tienen ustedes poder. Ustedes no tienen poder para requisarme a mí, dijo el juez federal. Pero se armó un escándalo grande, porque Mendoza quiso hacer acciones contra el juez. Lo cual me parecía algo sin razón. Totalmente. Las barreras en este momento son barreras de concientización. Concientización, sí. No podemos hacer ningún tipo de requisa, no tenemos el poder de policía para... O sea, te pueden preguntar, te pueden hacer que vos abras el baúl, pero tampoco podemos... O sea, desde la dirección o desde la empresa, no pueden meter la mano. Que no es malo tampoco, es decir, es lógico que se controle las plagas, todas estas cosas. Pero también que den explicaciones, no de ahora, de hace 20 años para atrás, de qué se hace con esa plata. Sí. Bueno, de todas formas, creo que lo positivo es el anuncio de que se está trabajando. Sí, se está trabajando. Porque en algún momento decíamos, che, con carteles vamos a ganarle la mosca. No, 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 no sabe leer los mosquitos. Esto es muy bueno que el ingeniero plano no esté... Sobre todo porque, ojo, es complicado porque Brasil cuando no quiere que entre un producto, dicen no por una cuestión de plaga y no entra un producto. Entonces tener un estatus sanitario mejor es importante. Sí, es mejora toda la producción. En el tema de dengue, ¿se pueden hacer desinfecciones generales, por ejemplo, o no? A ver. Porque muchas veces se pide, porque no se hace en aviones como se hace con otro tipo de plaga. No es una plaga que esté en la dirección de sanidad vegetal, porque no pertenece a nosotros, pertenece más que todo a salud pública. Te lo puedo llegar a decir como ingeniero agrónomo, me saco un poquito la parte de director. No se podría por el tema de que tenés que hacer... A ver, si lo haces con aviones o con aplicaciones aéreas, no lo podrías hacer por el tema de que tenés fauna benéfica. También podés, es lo que vos recién decías, también puede afectar peces, puede afectar aves, abejas. Entonces tiene que ser más que todo concentrado y sobre todo en la ciudad en sí. No podés pasar un avión porque tenés... A ver, hay protocolos que tenemos que cumplir, donde no se puede pulverizar en amplia, en área amplia, digamos. Creo que lo escuché, no es porque yo sea, lo sepa. Que es un... El dengue es algo urbano. Sí. Uno puede salir a un parque a caminar y bueno, si lo ataca una plaga es distinto. Pero porque hay recipientes. A ver, las soluciones son más personales. Eso, ¿qué recomiendo yo? Y la parte cultural, el trabajo cultural de cada persona, de cada domicilio. Si... Tampoco de nada sirve si estás con una mochila pulverizando con su hipermetrina y tenés recipientes con agua donde se está proliferando toda la plaga en ese momento. Entonces no sirve de nada. Es la sumatoria de varias cosas que tenés que ir haciendo para poder controlarlo. Muy bien. Muchas gracias. Ni siquiera controlar, perdón. Es bajar el riesgo de que te pique algún mosquito y que ese mosquito esté... Eso también hay que aclarar, que esté contaminado con dengue, o sea, que esté infectado de dengue. Pero dicen los que lo pican que duele más que el COVID. Eso dicen. Bueno, les comienzo la introducción a esta charla con algo, una anécdota. Mi abuelo, mi abuelo se llamaba Alfredo Parietti, vino en los años 10 a San Juan y era mecánico de automotores. O sea que llegó casi con los automotores. Imagínense el cambio que significaba la llegada de los autos. Las calles tenían en el medio de las cuadras las acequias regadoras. Había que hacer calles planas, había que hacer estaciones de servicio, había que saber de mecánica y había que perder mucha plata trayendo automóviles. Bueno, hoy llegan los automóviles eléctricos que ya están en el mundo. Pero una cosa es un automóvil eléctrico en Europa y otra cosa es un automóvil eléctrico en San Juan, República Argentina. Ojo, el gran debate de Semana Santa en España es que fue mucho traslado de gente y eran colas inmensas para cargar los Tesla, que le llaman ahí. Claro, pero ya están vendiendo. No era la suficiente cantidad. Yo veo que hay publicidades de autos en San Juan y en todo el país que dicen totalmente eléctrico, con una autonomía de 290 kilómetros. ¿Y qué pasa, ingeniero? Si yo me quiero ir a San Luis, no llega. ¿No llego? No. Llego unas pilas en el bolsillo. No hay cómo. Hoy se está previsando Buenos Aires, hacia la costa, hasta Rosario y Córdoba nada más. Bueno, o sea que igual que en aquel momento había que crear bombas de estaciones de servicio, que eran bombas de NAFTA, ¿no? Ahora son electrolineras. Electrolineras. ¿Cómo es eso? Porque me imagino que consumen... Y un cargador rápido de Tesla, Tesla está probando el más rápido de 250 kilovatios, es un cargador que necesita una estación transformadora propia, ¿no? ¿Uno? Sí, uno solo. Pero una estación de servicio, ¿cuánto puede demorar? ¿20 minutos? 20 minutos. Ese es el número que está manejando Tesla hoy para los super rápidos. Vamos a suponer, llegó Semana Santa, estamos en la ruta a Chile y en la flora hay que cargar. Yo creo que pasan muchos autos por minuto, ahí o por hora, ¿no? Que se junten 50 autos. Pero no nos olvidemos qué pasó ahora, hace un par de meses atrás en Estados Unidos, cuando tuvieron un temporal muy grande. Cuando acá hizo mucho calor, hizo mucho frío allá, temperaturas bajo cero todo el noreste de Estados Unidos. La cantidad de Tesla en los cargadores que no dan abasto, haciendo cola y cola y cola y cola y parados. Claro, porque una cosa es el híbrido y otra cosa es el puramente eléctrico, ¿no? De hecho, el modelo es diferente. El híbrido es el que mejor se adapta a las distancias de la Argentina, a las grandes distancias. Ahora el híbrido tiene dos motores. Dos motores, o más, mínimo dos motores. Por eso son tan caros. Un motor de combustión y un motor eléctrico, o dos eléctricos, depende del caso. La cuestión es que estos autos, cuando se les... Porque incluso cuando baja un determinado nivel de carga, no sé si el 30 o el 90%, ya no anda nada. Sí, eso es una cuestión de precaución para el cuidado de las baterías. Con lo cual realmente se hace difícil, porque ni siquiera se puede cerrar el auto con llave. Bueno, supuestamente el sistema, digamos, mantiene el mínimo para que siga funcionando todo lo que es electrónica. No es que se quede muerto. Hoy se hablaba que hoy en día los más avanzados, creo que era uno de Mercedes-Benz, que llegaba a mil kilómetros de autonomía. ¿Eso ya permitiría en Argentina una distancia lógica? Sí, sí, sí. De todas maneras, Tesla tiene el... Digamos, el año 2023 lo cerró con la venta del Model Y, griega. El mayor venta de autos eléctricos puro del mundo. Seguido por BID de China. China es un competidor muy fuerte que se ha introducido al mercado y va con un paso ahí detrás de Tesla. Ahora bien, por un lado tenemos los hidrocarburos que son contaminantes, por el otro lado la electricidad que es menos contaminante, pero que estamos cada vez sobrecargando más los sistemas eléctricos en todo el mundo. Pero aparte necesitan baterías superpoderosas que son contaminantes. Claro, también. Pero pensemos un poquito. En cualquier casa hay, no sé, 10 aparatos que funcionan con electricidad. Sí. Aparte de los autos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué va a pasar con la electricidad en el mundo? A ver, el desafío continuo de toda la vida, que ahora se está incrementando cada vez más, es justamente cómo proveer la demanda. Cómo vamos a hacer para poder cubrir esa demanda que está en aumento, que es un aumento muy importante en los últimos años. Por eso se está trabajando muy fuerte con el tema de las energías renovables, con los diferentes tipos, eólicas, fotovoltaicas, que son las que más han crecido, pero todavía no llegamos a cubrir. Estamos lejos de poder cubrirlo. ¿Qué puede representar en una provincia o una ciudad como San Juan, que podemos medirlo, las energías alternativas, el 10% del consumo? Con la fotovoltaica vamos a llegar al 50% rápidamente. ¿En este momento? Sí, sí, ya está. Entonces está muy bien. Sí, sí. Sí, solamente que por ahora no podemos trabajar desconectados. Necesitamos todavía la red eléctrica principal. Porque la cuestión es los horarios en donde no hay sol. Hace falta batería. Hay todo un tema que se produce juntamente con eso. También hay que trabajar mucho el tema de fomentar la demanda con una participación activa de los usuarios, cosa que no se hace en Argentina. En otros países están trabajando en eso. Es una forma muy eficiente de poder reducir la demanda en los horarios picos. Bueno, una de las posibilidades es esa. Si yo produzco energía también la puedo vender a la red, pago lo que consumo. Sí. De fuera. Ahora, siempre ha sido, se dice, pero no se cumplen estas cosas. Si yo produzco energía y decir que no la puedo acumular, porque para eso necesitaría batería muy grande. Es bueno entregarla de nuevo a la red, ¿no? Totalmente. De todas maneras, el primer mundo ya está trabajando en el tema de acumulación. El tema de colocar baterías. Si no es más lejos, Chile va a construir el sistema de almacenamiento con baterías más grande del mundo. Ya está comenzando la construcción. Acá, bueno, una de las mineras es importante. Y bueno, lo tenemos acá al lado. Argentina está muy atrasada. Dicen que, bueno, que esa minera vendría a Pachón. Sí. Vendría a Pachón. Hoy es la minera más grande de Chile. Sí, sí, sí. Uno cuando ve que lo que hacen, por ejemplo, Bill Gates, está apostando fuerte a la generación de energía. Pero no descarta también, Bill Gates, la energía nuclear, con otro tipo de tecnología. Así que la energía nuclear no es cosa del pasado. No, la energía nuclear es fundamental porque tiene una característica que técnicamente es clave, que las energías alternativas no la tienen. Que uno puede generar lo que se requiere. Eso es fundamental. Las energías alternativas no. Se genera lo que el recurso da. Y eso trae problemas técnicos. Entonces yo no puedo poner toda energía solar y fotovoltaica y eólica solo. Necesito una tecnología que acompañe, que sea controlable, o sea, que se pueda variar. Y ahí tenemos las nucleares, por ejemplo. Antes que ahora en Italia hubo un accidente con una usina hidroeléctrica. Uno pensaba que son absolutamente seguras, pero también pueden producirse. No, 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 seguro. Ha habido muchos accidentes. Pero en Japón también hace un poco de años. Es decir que todavía son, digamos, ante determinadas cuestiones pueden producir accidentes. Totalmente. Sí, sí, sin duda. Son tecnologías de alto riesgo, obviamente. Y el hidrógeno, ¿qué pasa que todavía no termina de explotar como fuente de energía? A ver, el hidrógeno sería una forma de poder almacenar energía y después transformarla en una energía que se pueda controlar. Entonces estaríamos convirtiendo las energías que sobran de la eólica y fotovoltaica, que no es controlable, en una que sí sea controlable. Lo que pasa es que se requiere de una inversión muy grande y todavía están, hasta que no se ven las condiciones, no van a aparecer. Los capitales. Y es un problema mundial ese. Yo creo que como provincia minera tenemos que estar expectantes de lo que se viene. Porque si no aprovechamos este momento para el litio, para el cobre, y empiezan debates interminables de lo que quieren minería o no, nos vamos a encontrar a la vuelta de los años que el mundo se dio otras soluciones. Y ya no nos necesitan. Totalmente. Esto es así, ¿no? En el mundo el almacenamiento es lo que se está posicionando y son pocos países los que tienen la delantera. En Argentina todavía estamos muy atrasados, estamos más preocupados en ver cómo vamos a generar lo que hace falta. Todavía estamos utilizando gas que tenemos que importar. Estamos con problemas todavía de generación, entonces no atacamos la parte de almacenamiento que es fundamental también. Recién hablábamos sobre el tema de la universidad. Yo creo que el área de ingeniería eléctrica es de la joyita que tiene todavía la Universidad de San Juan, ¿no? Hemos podido mantener el legado, que no es poca cosa, es bastante complejo. Para lo cual seguimos haciendo lo que comenzaron a hacer los que formaron el instituto en el comienzo, que es formar gente en el exterior, traer la profesional. Vino una vez un profesional de Estados Unidos y yo le pregunté, ¿qué es lo que harían ustedes si están a cargo de la universidad? Soltarle las manos a los investigadores, que puedan trabajar para el mundo. Sería fundamental para él, ¿no? Es un criterio, pero es una opinión que tal vez sea válida. Sí, aunque Estados Unidos tiene otro concepto de cómo funciona la investigación. Allá la hacen el 90% las empresas privadas. Y el gobierno tiene el 10% solamente en donde quiere priorizar, nada más. Acá tenemos al revés. Y esa ecuación hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Totalmente. Mientras no se dé vuelta, el ejemplo lo tienen los países de Medio Oriente, Singapur, países que han pasado a ser desarrollados gracias a la investigación, el desarrollo. Bueno, yo cuando veo que todavía están reclamando el último sobreviviente, que es el ingeniero Rudolf, cosas que precisamente por hacer un instituto importante para San Juan. Lo que pasa es que después empieza la ley de la ligustrina. Sí, sí. Entonces, el que sobresale un poco dice, bueno, pero mirá, el instituto ese tiene, como pasó en el Instituto de Minería, camionetas con área de condición en su momento. Entonces, no es posible. Y sí, si genera dinero es posible. Hay que salir de esa idea de la ligustrina. Sí, en el caso nuestro, ya lo aceptaron. Pero nosotros tenemos nuestros propios objetivos y miramos mucho Estados Unidos y Europa. Son modelos diferentes. Para algunas cosas aún mejor uno, para otras cosas aún mejor otro. Y tratamos de seguir esos modelos. Y nos ha ido muy bien con eso. Bueno, Marcelo, última pregunta de mi parte. ¿Aconseja el Instituto de Energía Eléctrica o no que yo me compre ya un auto eléctrico? ¿Un ciudadano cualquiera de San Juan? No. ¿Estando en San Juan? No. No. ¿Todavía no? A ver, depende, habré que plantear primero... Si lo tengo en San Juan, a lo mejor sí. No. Digo, ¿qué uso va a tener? Porque hay que diferenciar lo que es un auto para uso general, un auto que es para uso urbano, lo que le llaman los microautos, los microvehículos, para ir al centro, para moverse. Si es cercanía, podría llegar a ser. Yo le hice esta pregunta con un híbrido, un auto híbrido, a un taxista en Madrid. Ahí me di cuenta que tenía, decía híbrido y tenía los dos motores, y le pregunto, ¿es negocio tener este auto? Y me dice, ¿para qué lo necesita usted? No, no, le digo, es simple curiosidad. Y me dice, para un taxi sí lo amortizamos, pero un particular no lo va a amortizar. Sí, sí, y hay que ver también cómo son los incentivos. Europa tiene incentivos pensados para los autos, vehículos eléctricos e híbridos, y aquí no hay nada todavía. Creo que no se paga patente los dos primeras. Excepto eso, nada más. No paga patente, pero bueno, es muy poco lo que hay. Bueno, vamos a recurrir varias veces a usted. Otro día le vamos a preguntar si conviene o no los paneles solares, pero ese es para otro día. No hay problema, le contesto después. Bueno, vamos al corte enseguida. ¿Los chicos leen? ¿Qué leen? ¿Cuánto leen? ¿Por dónde leen? ¿Y para qué leen? Aprovechemos a Patricia. ¿Qué noticias últimas tiene? Vamos a destacar que hoy hubo una testimonial bastante importante en el marco del juicio contra el cura Walter Bustos. Ustedes saben que presentó días atrás una fotografía, como así también escritos, que decían que podían probar su inocencia en este caso de abuso sexual. Allí declaró Ezequiel Tobárez, que es este testigo que presentó él, que dijo que estuvo en Astica con el sacerdote al momento del hecho denunciado, tratando de salvar la situación. El problema es que el fiscal se paró y dijo, mire, no tenemos todavía corroborado que coincidan las fechas, todavía esto no se ha demostrado, habrá que corroborarlo y se pueda cruzar la información. Y otra de las situaciones que surgió y que pone en riesgo la situación del padre Bustos es que hay 25 llamadas en el celular del acusado hechas desde las 6 de la mañana, que abren un manto de sospecha aún más contra el sacerdote. Otra pregunta, por curiosidad, ¿sigue siendo sacerdote? Está suspendido, no puede dar los sacramentos, todavía no ha sido excomulgado porque deben esperar, tiene una condena de un año y ocho meses. A mí me parece que ha ido incluso vestido con el clerishman. Sí, no, sí, va exactamente con la... Ese no está suspendido. No puede dar los sacramentos, no puede oficiar misa, pero todavía no está excomulgado de la iglesia. Bueno, ¿Yohana? Sí, vamos a hablar que en Chile se está impulsando una ley para otorgar un día de permiso laboral por duelo ante la muerte de una mascota. Esto surgió a raíz de que en Chile, haciendo una encuesta, llegaron a la conclusión de que el 87% de los chilenos dice que los animales son parte de la familia y un 67% se angustia un montón ante la pérdida o que al animal le pase algo. Así que los diputados socialistas empiezan a impulsar esta ley, la ley se llamaría Ley Duque, a raíz del nombre de un perro de un periodista bastante conocido en Chile. Ahora, los chilenos, los argentinos, siempre parece que hay un motivo para no trabajar. Yo creo que hay muchas formas de expresar dolor, no es no trabajando. Pero una ley que puede ser lógica, ¿quién la paga? ¿Quién la paga? Porque va al empresario que no va a tener a alguien trabajando y tiene que pagar el sueldo, tiene que venir el diputado socialista que va a hacer aprobar la ley y decir, bueno, mira, de mi sueldo yo le pago ese día que no trabajo. Claro, eso sería bueno. Eso sería bueno. Entonces, ahí vos ves un convencimiento, pero si lo paga otro, es con tu plata. Es fácil. Patricia, ¿quedó algo? Sí, vamos a destacar que hubo una reunión bastante importante, estábamos hablando al principio del programa del DEN, que se reunieron los 19 departamentos con la gente de salud. Y hubo un reclamo muy particular, porque están hablando de las medidas preventivas, cómo se iba a hacer esto de sacar las larvas y demás, y esta resistencia. Y uno de los tirones de orejas va a la gente de OCE, porque dijeron, hay un problema, en muchos barrios tenemos pérdidas de aguas, de caños de obras sanitarias, que están haciendo lagunas, rompiendo pavimentos, y además eso es un foco de infección, pero además es un ámbito para que se críen las larvas del mosquito. Así que un tirón de orejas a OCE. Y le cuento que mañana a las 9 hay un abrazo simbólico que se va a hacer en defensa de la educación pública y la Universidad Nacional de San Juan en la Escuela Industrial, a las 9 de la mañana. Joana, la última. Sí, hablando a raíz de lo que está hablando Patricia del Dengue, quienes quisieron tomar manos en el asunto fueron desde la Liga San Juanina del Fútbol que comenzaron una campaña para empezar a fumigar las diferentes instituciones deportivas de la provincia, tomando en cuenta que son puntos de encuentro en donde muchas personas se reúnen y hay de diferentes edades y de diferentes géneros. Muy bien, Juanca. Por ahí se generaliza y es absolutamente injusto cualquier generalización, tanto de chicos, de grandes, de todo. Por ejemplo, si hay un accidente de un menor, te tienen que poner un chico de 18 años, tal cosa, o un viejo de 75. Esa generalización... Es descalificativo. Son descalificativos y lo utiliza mucho el periodismo y hay que denunciarlo cuando lo utilizan. Yo creo que hay chicos que siguen leyendo, tal vez no a través del libro, pero siguen leyendo. Hoy tenemos tres jóvenes y vamos a charlar con ellos. Está con nosotros Santiago Cardoso Vera, está también Juliana Lapidus y Juan Montaña. Bueno, ¿ustedes leen, Juliana? Sí. ¿En qué lees? ¿En papel o en digital? Y dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tengo, a veces es más fácil leer digital con e-book, ya que puedo leer en la noche antes de irme a dormir. Si tengo tiempo y es de día, me gusta leer en el libro, en papel. Pero yo veo este libro, este libro está pas dura, esto es una edición de lujo. ¿Cuánto vale un libro así? Y ese libro está a 47 mil pesos. ¿47 mil? ¿Y lo lees en inglés? Sí. Bueno. El tema es, yo no sé, hay cosas que se están reemplazando rápidamente, como el papel de revista, de diario. Sí. ¿Ustedes cómo leen? Yo, por ejemplo, me gusta más leer virtual, porque siento que es como más cómodo, porque al llevar un libro físico, por ejemplo, si te estás yendo a la escuela, podés ir leyendo en el colectivo, y al llevar un libro físico es medio incómodo sacarlo ahí, en el medio del colectivo. Yo creo que incluso tenés más disponibilidad de muchos más libros al leerlos virtualmente que al leerlos físicamente, porque obvio los tenés que comprar. Está bien. ¿Santiago? Bien, en mi caso yo, si hablamos de gustos, bueno, siempre prefiero el papel, salvo por ahí alguna edición, algún libro que ya sea por precio, por comodidad, por disponibilidad, pueda adquirir en formato e-book. Yo siempre he preferido leer en papel, hasta por un tema de vista también. No es que tenga ningún problema, sino se me hace mucho más cómodo, hasta una manera de relajarme. ¿Y por la ventana de la letra, chical, latina, alguna ventaja, no? Sí. El e-book, sí. Sí, sí. Ahora, ¿por dónde estudian? Papel. Yo trato de hacer lo posible en formato papel. Para estudiar yo creo que es mucho mejor papel. Sí. Te ayuda más a la memoria. Y en especial si vos lo escribís. Sí. Ajá, si hacés un resumen es mucho mejor. Por ejemplo, tienen que saber cómo funciona determinado aparato. Bajan el manual y leen el manual o se meten en YouTube y ven un tutorial. ¿Un tutorial? Un tutorial, mil veces. Sí. Tutorial o algo explicativo. Mucho más fácil para la memoria, la asimilación también. Además es más fácil que alguien te explique lo que tenés que hacer. A mí hay algo que... Ese es un cambio. Me maravilla. O sea, que hay veces noticias que no salen en los medios tradicionales, por ejemplo, juntadas. Sí. Y de pronto todos los chicos están informados de esa juntada. ¿Cómo hacen? ¿Por dónde se informan? Y las redes sociales. Claro. En especial TikTok, Instagram, Twitter, de vez en cuando. Que son las redes sociales que todos los jóvenes de nuestra edad, las nuevas generaciones tienen. Facebook es de viejo. Sí. Sí. Digamos que sí, fueron una de las primeras redes sociales que usó la gente de nuestra edad en su momento, pero yo lo uso para por ahí determinadas cosas, por ejemplo, cuentas, compra-venta, pero bueno, sí, no es de mi utilidad diaria. Yo creo que en esta generación más que nada se usa TikTok, Twitter e Instagram. Claro. Es una de las redes que más usamos todos. Se hacen preguntas porque, por ejemplo, TikTok es de China. Sí. Y en el mundo se está empezando a investigar si no está recopilando información para el Estado China. ¿Ustedes se preguntan eso o no? A ver, todas las aplicaciones están recopilando la información. O sea, hasta la más simple. ¿Pero es un problema para ustedes o no? No. No, ya estás acostumbrada. O sea, no. Si en la costa, como ha pasado este año, le dicen, les pagamos tanta plata para leerles la retina de los ojos. ¿Lo reciben ese dinero? No. 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 Porque no estoy bien informado sobre el tema. Porque no te informan bien. Bueno, hasta ahora han contestado que sí leen y los medios que leen. Sí. Ahora, ¿qué tipo de lecturas hacen? Por ejemplo, la novela o el libro de texto o qué. Y a mí más que nada me gustan el tipo de libro de comedia. Es el que más me entretiene. Y también las novelas de amor. ¿Novelas de amor? Sí. ¡Oh, romántico! ¿Julie? Y novelas juveniles o libros de época. ¿Libros de época? Sí. Y cuando leen el libro y después ven una película, porque hoy en día con todas las plataformas que hay, todo se transforma en documental o película. Sí. ¿Juzgan la película de acuerdo a lo que han leído? Sí. Y obviamente también depende de qué plataforma realiza la película. Ahora están, por ejemplo, Netflix, que está haciendo adaptaciones de libros que son pésimas. Pésimas. Son muy malas y vos las comparás con adaptaciones que está haciendo Prime y son mucho mejor. Porque, claro, lo que un lector busca es que a la hora de adaptar el libro a una película es que se mantenga la esencia del libro. Y hay plataformas que no respetan eso. Entonces pierde todo el sentido de hacer una adaptación. Bueno, están haciendo mucho vida de deportistas, de gente famosa, que tampoco respetan la historia real, ¿no? La adaptan y le ponen todos los ingredientes que agafan. Y justamente la excusa que hay de por medio es que, bueno, es una película, es un libro, y bueno, por ahí difiere bastante de lo que es en realidad, ¿no? Y también son estrategias de marketing. Porque se habla más de una película que quizás no se parece al libro, queda como más en la historia. Todos se acuerdan más de una película que esté mal hecha, de una película que esté bien hecha. Claro, porque capaz que no leíste el libro y ves la película y te encantó. Pero al lector le molesta a veces que la película no salga exactamente al libro. Bueno, ante alguna información, ¿a quién le creen más? ¿A un influencer que siguen? ¿A un periodista o a un científico? A un científico, obvio. Sí, a un científico. Sí, yo creo que en ese orden. Científico, periodista. Periodista, y a un influencer. Pero estos influencers que tienen realmente un millón de seguidores, dos millones de seguidores, tienen que tener, aparte del lenguaje que utilizan, algún atractivo especial, ¿no? Sí, de alguna manera influencian en nosotros, porque por eso lo seguimos, algunos. Pero a veces, todo lo que pasa en redes, no hay que creerlo así como tal cual está. El caso de Chico Ávila, acá, que es PCLM, ¿ustedes lo siguen a través de, no sé, las plataformas que utilicen? Sí, había escrito a través de, escribe en la plataforma, después llegó a partir de ahí a poder publicar en papel, pero ha tenido un millón de lectores, un millón y medio de lectores. Y es un chico de acá, de San Juan, ¿no? Mira, yo, en mi caso, desconozco del tema. Es que pareciera como que vivimos mundos, muchos mundos paralelos reunidos en uno, ¿no? Sí, bueno. Y cada uno atiende su mundo, y lo otro en el sí. Sí, sí, esto es justamente, a mi punto de vista, consecuencia de estas redes sociales y la velocidad y la frecuencia con la que se comparte el contenido de ellas. O sea, genera distintos públicos, y bueno, todo ese público es un mundo aparte. Claro, y dependiendo también los gustos que vos tengas dentro de cada plataforma. O sea, si vos pones en TikTok, te gusta ver videos de personas que estén bailando, ¿no te va a parecer una persona que esté publicando un libro? Le saco esta pregunta porque me lo dijo alguien hace poco, le digo, mira, tal persona ha mandado un video, ¿lo viste? No, demora como cuatro minutos, un video, le parecen mucho. Hoy vivimos todos aquí en cortito, ¿no? Es que estamos acostumbrados, por ejemplo, a TikTok, que los videos son menos de un minuto, y los videos que son menos de un minuto tienen más vistas. Y al ser los videos que tienen más minutos, y al ser largos, como que en un momento como que le dejas prestar atención al video. Claro, y por eso están realizando todas esas actualizaciones donde vos podés poner en por dos, uno coma cinco, la velocidad, aumentar a la velocidad. O sea, lo mismo con los videos que con los audios. Ahora ya nadie escucha. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy de la generación donde leías un libro y lo marcabas, y ponías al lado algún comentario. Eso ya no lo utilizas. Sí, sí. Hay algunos que sí lo hacen. Sí, se sigue utilizando. Se sigue. Hay gente clara. En realidad, volviendo a lo de la duración del video y redes sociales, tiene mucho que ver el para qué usamos las redes sociales nosotros. Si yo quiero usar una red social para distraerme, descontracturarme un poco, difícilmente consuma algo duradero. Ese es el tema. ¿Le ponen me gusta a todos o no? No. Porque si no, por ejemplo, a TikTok, vos entras a TikTok y te ponen los videos que vos le das like mayormente. Entonces, si vos le das like a un video que no te gusta, te lo va a poner siempre. Te va a poner el mismo tipo de video. Claro, además, como a la hora de darle me gusta a un video, te queda guardado en tu perfil. Entonces, vos le das me gusta a un video que vos querés volver a ver o te va a servir para después. Si vos le das un no like a todo, no te sirve de nada. Lo manejan los algoritmos, digámoslo. Claro. Depende del contenido que consumimos, bueno, lo que nos muestran. Claro. Y no se les ocurra nunca entrar a averiguar, por ejemplo, de cualquier enfermedad, porque el algoritmo cree que está hablando con un paciente, ¿no? Y empiezan a atosigarte de información. Y a lo mejor vos lo haces por un motivo periodístico, como el caso nuestro, ¿no? Sí. Bueno, ya sabemos entonces qué es lo que leen, por dónde leen, que Facebook es para viejos. Yo creo que todavía seguía. Pero aparte tenés un problema que no debe ser menor. Es decir, el costo de un libro, aunque les guste el papel, hoy un libro, cualquiera 20, 25, 30 mil pesos se hace imposible. Sí, se hace bastante difícil. Está mucho también lo que es, por ejemplo, lo que es donde consume mi mamá, que es reventa de libros, por ejemplo, libros viejos usados. Es un mercado alternativo bastante grande también hoy en día, justamente por este tema del costo. Bueno, la biblioteca, ayer tuvimos acá la gente de la biblioteca Franklin, vale un dólar. Mil pesos. Mil pesos. Un dólar por mes. Y tienen, no sé cuántos tendrán, pero entre millones de libros. Muchos nuevos. Muchos nuevos. Ahora, el tema es que uno lo lleva y después no puede regalarlo al costado. Claro, ¿no? ¿Y qué haces con los libros que ya leíste? ¿Los regalás, lo donás, lo guardás? Depende. Si el libro lo marco, es porque me lo quiero quedar. Pero sí, ponele, es un libro que yo tengo, y yo ya lo he leído antes en e-book, lo tengo disponible en el momento en que necesite la plata, lo vendo. Cuando necesitas plata. Claro. ¿Y hay cambios de dos por uno o algo así? También puedes hacer. Antes había, no sé ahora. El trueque. El trueque. El viejo trueque. Bueno, chicos. Esto es para que vean que todavía la gente lee. No, sí, a ver. Por ahí los docentes te dicen, no entienden lo que leen. ¿Cómo que no entienden? Cuando alguien no lo entiende es porque se lo explican mal. Este es el tema, ¿no? Pero que los chicos tienen conocimiento. Al menos no tienen que generalizar. No hay que generalizar de ninguna manera. Bueno, un gusto haber charlado con ustedes.